Vamos a ver si no hay un buen carro Jajaja Vamos a ver barro En la monterita se le ve que el anda duro Lo que hay que cambiar son las taquetas Más nada, ahí suenan traca 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 No no, acárrate como Y pierdes fuerza El chamo la lleva Jajaja No perdón lobo No, este lo único es que esta es una taqueta Que lo hizo un poco y ves que se va muriendo Por eso esta es pequeña No, nada, nada No, esta es pequeña el chamo, esta finca Esta es pequeña, si fuera movida a la otra, a la del lato de Santa Barra, son 3.500 hectáreas, de puro pasto así, así como tú lo ves ahorita, puro pasto así. Pasto así pendejo que te queda pegado. 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 ¿Está más suave esta? Camino. Pasto así pendejo que te queda pegado. Gracias por ver el video.